Ah, putas Ah, güey Hace ratito me estaba aventando una partida en el Black Ops, güey No mames, güey Maté tres vatos, güey, así De un tiro en la cabeza con el sniper, güey Hace un puto y ya, güey Como a los viejos tiempos, güey Sí, güey No, es que ya se nos Algo la técnica, güey Es que sí que es campearle, no mames, güey Ay, no mames Ay, no mames, ¿por qué no me compré de la puta de ese video? Me caga Que aquí no se puedan hacer El quickscope, güey Ay, güey, ¿para qué ganas mis naites? Va a picarte la pendejo Vaya, me toca Voy a bajar tantito A Mucho volumen de los balazos Porque yo no sé de nuestras pendejadas ¿Qué, güey? Que le iba a bajar tantito El volumen de los balazos Para que Se escuchen bien nuestras pendejadas ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda, güey? ¿Qué te parece que si luego jugamos en el play, güey? ¿En el play, güey? Solo hay miedo Cómpratelo, güey Porfa, en el video comenten ¿Qué es mejor, PlayStation o Xbox? Sí, vamos a abrir una Una mesa de ruedón ¿Qué es el ruedón de mis huevos? Cuadrada, pues, pendejo Chonel, güey, porque ahí no me juntarías tú Ah, no, yo Perdón Me equivoqué Bueno, está bien, está bien Abrimos un debate ¿Qué es mejor, Xbox? ¿Una mesa triangular, va? ¿Te parece? Va, güey ¿Qué es mejor? ¿Un Xbox? ¿Un PlayStation 3? ¿O una PC? Y es más, güey Es pinche esperma, güey La que gane No sé, güey ¿Qué pero fue eso? La que gane, qué, güey La que gane Admitimos un nuevo Ah, aviso La que gane Pues, pues, si gana La PlayStation 2 es Marilock Si gana la PC Que yo creo Es la que va a ganar, güey No, güey ¿Qué dan? Dijimos Xbox o PlayStation No sé, es puta No, no, no La PC también La pellizca Pues, la PC va a ganar No sé si es estúpido Bueno, pues Como este Maripú Dice Ay, pinche rupestista No digas tu nombre aquí Nada, no te creas Está jugando a la gente secreta Déjenlo en paz, por favor Que cuando eres monstruo, güey Ya sabes dónde anda ¿Dónde andas, Faru? Güey, estoy trabajando El Arctic Combat ¿Cómo no traigo la perra, bomba, güey? Ah, no, ya lo plantaron Rupi ¿Qué onda? Bájate el Arctic Combat, Rupi ¿Es el nuevo, no, güey? Sí Bájatelo, Rupi ¿Y si, hijo de esa puta madre? Eh, güey, ya viste que... ¿Ya ves que éramos como nivel 50 en el... ¿Waring? Sí, mon Ya no... Ya no nos admiten nuestras cuentas que teníamos, güey Tienes que crear una nueva Ay, se la chupen Ya no juego Waring, güey El que traigo ganas de jugar es que soy una verga, güey, en el Blacklight ¿En el qué? En el Blacklight Retribution No, güey, a mí sí no me gustó Ay, soy una verga en ese, güey Ay, soy mejor que tú, cabrón Pero, ¿por qué no me gustas, güey? No me gustas Pinche Halo mezclado con Call of Duty De esta perro, güey Güey, ya me bajé el pinche Planetair hace como un mes y no lo he jugado, güey Güey, yo lo borré Estamos culero que me cortó Güey, pinche vato Camino de pincelula, güey Hace dos horas estaba así Bro, güey Pinche Blacklight, güey ¿Blacklight? Digo, el Planeta Air ¿Qué es eso? No, mames, güey Chingazo, madre El Gangster Güey, es que no estamos... No, no se crean Estaba solo bromeando Que pendejo ¿Qué? Eh, güey, ahorita hay que hacer un IP de zombies, güey No, mames, cabrón Zombies está de la pinche, güey Es que, güey Es de que pinche vato le metes así, así, güey Si no han jugado zombies, es de que hay un pinche zombie y la es así, güey Se atacaban las balas, güey Y ya, vale esta madre, porque... Es invencible el pinche zombie, güey No es invencible, güey Cabrón Hay mucha vida que es muy diferente Ay, güey Entre... 10 cabrones Disparándole 5 minutos Para chingarse al zombie, güey 10 vs 1 disparo continuo durante 10 minutos, güey O sea, no mames, güey Si quieres, te juego más negarles modos, güey Ahí sí se mueren fáciles, güey En el counter, no haces puta nada O te da miedito Si, güey No mames, pinches monos mal realistas, güey Me cago del miedo Y luego estos putos antiterroristas maricones Bueno, ya... Zombie Skate, güey Zombie Skate, güey Zombie Skate, güey Ahora sí Ahora sí llevale un pito del gameplay En 5 3 2 1 Estaba bromeando de nuevo 650 pesos Y ando pobre Cabrón Ahorita que te den ganas ya al baño ya tienes para otro coche, güey ¿Qué? Que ahorita que te den ganas ya al baño ya vas a tener para otro coche, güey Eh, güey, te viniste a los... Antiterroristas, ¿verdad, Putin? Caeré con los antiterroristas, Putin